Sí, hola, muy buenas tardes. Este es un anuncio de partidos políticos. ¡Ah, se crean! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tardes, días, noches, depende a la hora que me estén escuchando. Madrugadas, whatever. Bienvenidos a una edición más de Chateamo, que si no saben qué significa, pues ya les dije que manden WhatsApp. Y les digo qué significa, o gogléenlo, porque qué flojera. Bienvenidos. Hoy tenemos a una gran invitada. Ustedes disculpen, ya saben que uno me está advirtiendo a Adobe que mi seguridad de datos pueden estar en peligro. Déjenme cierro esto aquí. No cierra, gracias. No cierra el recuadro original. Gracias. Muy bien. Pero vamos a dar inicio. Hoy nos acompaña aquí en cabina una gran amiga con la que nos vamos a divertir mucho el día de hoy, porque sé que estos temas, aparte, así como que le mueven a la mujer. Ah, por eso me invitaron. Ovi. Nos acompaña la actriz bailarina-cantante en puntas. Nos acompaña María Pau Aguilera. María Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Karime. Muchísimas gracias por invitarme aquí al programa. Un placer. O sea, ya vino Anilu a decirme, mira, muévele ahí, ya, listo. Lo bueno es que está aquí la gorda, si no, yo ya hubiera hecho aquí un desastre. Gracias, Anilu, por existir. Gracias. ¿Qué haríamos sin ti? Pues lo que hacíamos antes de conocerte, básicamente. María Pau, bienvenida. Te platico un poquito de qué vamos a hablar hoy. Pues de nada, o sea, vamos a contar nuestras vidas. Fíjate que cuando yo era niña. Ay, pero esa ya me la sé, gorda. Sí. María Pau también la pueden ver en el microteatro. No sé cuándo vayan a escuchar este podcast, pero al menos hasta el 10 de noviembre la van a poder ver en sala 2 ahí. Volviéndose un poquito loca. Un poquito nada más. Lo cotidiano, vaya. Ay, 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 lo normal. Gorda. Pues ahora sí vamos a entrar. Les voy a decir por qué se escuchó esta música medio tenebrosa al entrar. Pues básicamente porque se me gustó. No, no se crean. Vamos a hablar hoy de algunas leyendas famosas, o al menos yo creía que eran famosas hasta que María Pau me dijo, no tengo la menor idea de ninguna de las que vamos a hablar. Bueno, pero la verdad es que yo nunca me entero de nada. O sea, sí sabes qué día es hoy, al menos. Este, noviembre. Y así, ya perdida ella, ¿no? Bueno, bueno, yo creí que eran famosas hasta que me enteré que ni Anilú ni María Paula las conocían, pero para eso estoy yo, pues para orientarlas. Muchas gracias, Karine. Básicamente, esa es la intención. Esa es tu intención en el mundo. Vamos a platicar de, son cuatro leyendas, les repito, que entre comillas yo creía famosas en México, pero pues resulta que no eran tantas. Y vamos a arrancar con la primera. María Pau, todavía, bueno, ya sé que no, pero te lo tengo que volver a preguntar por protocolo, ¿no? Claro. Aquí lo tengo, mi protocolo de servicio. Este, ¿conoces algo de la leyenda de la Casa de los Tubos en Monterrey? Nada. No tengo la menor idea de lo que se trate. Y créeme que de las que te voy a contar hoy, creo que junto con la última, esta es de las más famosas. Ok. Te cuento. Dícese, solo dícese. Dícese la historia que allá en la década de los setentas, un hombre bastante adinerado de Monterrey, bueno, llega a Monterrey con su única hija. El origen de su esposa es desconocido en la historia. O sea, no se sabe si la mujer vivía, no vivía, iba o no venía. El chiste es de que llega a Monterrey este señor con su pequeña, con su hija, la cual tenía un problema en, pues ahora sí que en la columna y ella no podía caminar. Llega a Monterrey, Nuevo León. Y lo único que buscaba en esta ciudad, pues es el bienestar de su querida, de su querida hija, quien estaba paralizada de ambas piernas. Ahora sí que, este, él lo único que quería era la felicidad de su bendición. Llegaron a Monterrey y entonces, hay varias versiones, una, en una de las versiones dicen que él era arquitecto, en otra de las versiones dicen que él buscó un arquitecto para crear una casa en la cual su hija se moviera con toda libertad. De ahí surge la idea de hacer una casa que fuera totalmente tubular. Literal, era como, ¿viste los Power Rangers? ¿Alguna vez? ¿Vivías debajo de una piedra? Sí. Mi mamá nunca me dejó ver la tele. Bueno, no, aparte que, bueno, si pienso en mi generación, para cuando yo veía los Power Rangers, seguramente tú todavía ni nacías. Entonces, sí, la señorita es más joven que una. Para los que viven los Power Rangers, recordarán que, este, donde llegaba, creo que Anilusi los vio, entonces, donde llegaba, este, era fanática, ella era la Power Ranger amarilla. Entonces, me volteaba así de, no, ¿cómo crees? Bueno, ¿a qué me refiero con tubular? Literal, la casa estaba planeada a que fueran como tres tubos grandotes, y hago la referencia a los Power Rangers porque en donde era como el centro de mando de los Power Rangers, era como un tubo gigante, el primerito, el de los Power Rangers originales. Pues esta era la idea de la casa, que fueran como que varios, varios tubos, y absolutamente todos se iban a conectar por medio de rampas, para que la niña pudiera trasladarse por toda la casa a como fueran sus anchas. Y aparte, estaba posicionada en un lugar en el que la vista de todo Nuevo León era, de todo Monterrey era espectacular, y enfrentito estaba el cerro de la silla. Entonces, pues bueno, la historia cuenta que empieza la construcción, y que a unos meses de estarla construyendo, uno de los albañiles sufre un accidente y cae por uno de los ventanales que se estaba construyendo. Y te llamabas albañil. Se murió. Obviamente, ¿verdad? De forma instantánea, no creen ni que como que se paró, dijo, no, algo me... No, se cayó y te llamabas. Pues bueno, a pesar de la muerte de este albañil, la construcción no paró. Siguen construyendo las casas, y más adelante, ¿tú qué crees que pasó? Pues que se apareció el albañil, ¿o qué? Que se fueron muriendo más. Se mata la niña. Ah, cosa. Cuenta la historia, que ella iba bajando. Cabe mencionar que la construcción todavía no se acababa, ¿eh? O sea, realmente la seguían construyendo. Cuando dice la historia, que cuando el papá lleva a la niña que viera cómo estaba quedando la construcción, ella paseaba por una de las rampas, cuando nada más escuchó un grito, y ella cae por el mismo ventanal por el que había caído el primer albañil. Después de la muerte de la niña, obviamente, la construcción se detiene, y es ahí donde comienza la leyenda de la casa de los tubos en Monterrey. Porque a partir de ahí, igual hay varias versiones, una en la que dicen que el padre se suicidó, que no pudo con el dolor de la pérdida de su hija, y que se suicidó. Y hay otra en la que dicen, pues, que simplemente se fue, y no saben qué fue de su vida. Y ahí es donde empieza, obviamente, la leyenda, porque dejan esta construcción abandonada, y obviamente, pues, nadie la compraba, básicamente. Y es donde empieza la leyenda, en donde se dice que se veía a la niña, que se veía al albañil que había muerto. Y finalmente hay muchísimos videos, si a ti como a María Pau le gusta, te puedes meter a YouTube. Y de hecho hay muchos videos de gente que, pues, literalmente... Que ha grabado a la niña. Que se metía a la casa de los tubos para verlo. Yo los invito a que de verdad la busquen porque se ve tétrica. O sea, ¿la casa de los tubos sigue en pie, la construcción, pues, la base? La sigue en pie. De hecho, actualmente, ahorita, este, ya alguien la compró. Ay, güey. Y hasta donde se sabe, está haciendo una remodelación, pero básicamente, pues, los cimientos o la construcción es exactamente... Es exactamente la misma. Y hay muchos, muchos videos en donde la gente de Monterrey va a ver la casa y hay fotos y hay videos e incluso hay investigaciones. Dejen, invito a María Pau que se pare para que ella vea cómo... O sea, la construcción es bastante tétrica. Ahorita en YouTube, en Google, ya pueden ver incluso partes que ya han tirado de la casa para la nueva construcción que van a hacer. Pues parecen como rollos de papel de baño, literal. Sí, como puestos uno con el otro. Y entonces hay fotos incluso en donde se dice que la casa está sola y se han visto... Ay, ya vi la foto. Y se han visto como entes o cosas. Y de hecho, es muy famosa en Monterrey. En Monterrey es muy, 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 muy famosa la casa de los tubos. ¿Y por qué razón alguien compraría ese edificio? Es lo más divertido de analizarlo. O sea, de hecho, hasta se dice que si ahora con esta construcción, pues totalmente se dará fin a la leyenda o si iniciará una nueva. No, pues yo creo que si hay un alma y un ente o lo que sea, pues ahí seguirá. Porque realmente la historia, o sea, la historia dice que desde el primer albañil que se murió es porque ya había algo en el lugar. O sea, porque realmente la muerte de la albañil es como muy inexplicable, igual la muerte de la niña. O sea, se rumora que la muerte de la niña es porque la empujan. O sea, como si lo hubieran empujado literal por la... ¿Por el ventanal? Por el ventanal. Entonces, esa es la versión. Es una casa que, como les repito ahorita, ya alguien compró. Ya alguien está haciendo una remodelación. Pero tu pregunta es muy buena. ¿Quién la compraría? O no sé, si se va a hacer algún tipo de negocio. O sea, ¿quién tiene la fabulosa idea? ¿De qué? Sí, que van a hacer una casa de terror. O a lo mejor, a menos que debido a la leyenda, la construcción, o sea, el lugar estuviera muy barato. Y esa persona diga como, pues yo no creo en esas cosas. Inga es tu madre. Oye, pero las peores películas de terror así comienzan. Sí. O sea, es una casa muy barata. Básicamente. ¿Vieron el conjuro? ¿Vieron a mi TV? Todas comienzan igual. Es lógica. Como ahora nosotras que nos perdimos en México, yo dije, ahorita va a salir Jason y nos va a matar. O sea, dije, y voy a ser la primera porque, por pigmentocracia, el de piel oscura siempre muere primero. O sea, íbamos, iba mi papá, mi mamá y todos, pero yo, o sea, iba mi papá, mi mamá, mi hermano, su novia, mi hija, Anilú y yo. Pero literal, pues la de piel más humilde era yo. O sea, dije, si nos vamos por colorimetría, muero yo. Sigue, no, ¿sigue mi mamá? Luego la y luego mi papá, luego Ángel, Sofí y la última que podía a lo mejor salvarse. Anilú. Era Anilú gracias a la pigmentocracia. No, es que Anilú tiene piel privilegiada. Ay, pero si hola, buenas tardes. Habló la de ojos verdes. Pero, pero es, pero es en serio, o sea, que no se han dado cuenta que las peores películas de terror así empiezan. O sea, a mi TV la sí empezó. Después de la muerte de los de feo, cuando llega la siguiente familia, y fue porque la encontraron muy barata. Nadie vio terror en a mi TV. O sea, yo no compraría. Es que, por cierto, es otra farsa de la que después hablaremos. Pues, no sé, yo creo que ahí hay algo raro, que la hayan comprado. Pero no sé, o sea, es que si le hace un negocio, ¿quién visitaría ese negocio? Y aparte, o sea, y parece que sí están construyendo como una casa. Ay, qué horror dormir ahí. O sea, sí, sí parece una casa, pero sí están utilizando como que los cimientos originales. Es que todavía lo tirarán todo, pero... O sea, sí, realmente no están, están demoliendo una parte. Todavía de las últimas investigaciones que yo vi en video de que se fueron a esa casa, que fue un, fue, de hecho fueron los del canal de TV Azteca, ya es que tienen un programa que, que buscan así como cosas paranormales. Ajá. La última vez que fueron, ya estaba tirada parte de la, de la casa. O sea, ya, ya, ya estaba en, en construcción. Y ahorita, por lo que se ve, están construyendo como un tipo penthouse, así como chonchón. Pero digo, güey, es neta. Aparte, respetando la estructura tubular, dices. Sí, o sea, haz de cuenta que la base sigue siendo como el tubo, entonces lo que hicieron fue como que tiraron una parte. Sigue levantada una de los tubos, pero de los otros dos como que tiraron una parte y hicieron una así como así a lo largo, tipo como casa de Acapulco, de esas que tienen ventanales grandototas. Es que aparte la estructura es muy tétrica. Sí, o sea, y aparte está como en medio de chingos de hierbas y sin vecinos. Neta, ¿no han visto ninguna película de terror? Es que de verdad que no la han visto. También me recuerda así la construcción, tipo, no sé si viste una película que se llama Cuando, Cuando el enemigo llama o Cuando un extraño llama, algo así. Es que yo soy muy chillona y nunca he visto, procuro no ver películas de terror porque no duermo. Esa película es de una chavita que se va, sí, se llama Cuando un extraño llama. Es una chavita que va a una casa así que se ve, de esas americanas que están como solitas y no hay vecinos alrededor. Entonces se va la chava de niñera y mientras está de niñera alguien le habla tipo scream y es de, hola, ya dormiste a los niños, y hola, no sé qué. Y ella al principio cree que está jugando hasta que se da cuenta que el güey que le está hablando está dentro de la casa, ¿no? ¡Ay! Entonces es de esas de las que te ponen de nervios así, es que no tiene vecinos. Ay, es que ¿a dónde corres y luego si quieres una tacita de azúcar? Eso es lo importante. O sea, a mí déjate de que me quieran matar. La tacita de azúcar. Está en serio, María Paula. Ya entiendo. Tú sabes qué, contigo la pigmentocracia no funcionaría. Serías de las primeras en morir. Fue lo mismo que dije, porque soy la niña hueca. Es que ahora me recordaste las de, las que hacen de parodia de Scream. Ah, sí. Ya se me olvidó cómo se llama. Se acabó el chiste, gracias a que a mí se me olvidó. Ahí murió el chiste. Ahí murió el chiste. Gracias por venir, María Pau. Así que ahí está esta leyenda y pues es, espero o no espero. Ah, no, sí, sí espero porque me gusta ver el mundo arder. Que surjan cosas nuevas de, de esta nueva construcción. Que mira que si es un negocio o algo así y alguien lo sabe aprovechar, pues oye, si Carlos Trejo hizo dinero, ¿por qué tú no? O sea, ah, porque si sabías que Carlos Trejo hace recorridos a su casa de cañita. Ah, de verdad. Por si gustan, ¿eh? O sea, si gustan, ahorita él cobró una lana y ha dado un recorrido por una casa en la que no pasó absolutamente nada. Pero bueno. Sí, yo creo que si saben aprovechar bien ese negocio, lo podrían hacer como una, una muy buena casa de terror. Y mucha gente iría. Claro, me imagino que aquí nunca fuiste a sanatorio. No, obviamente no. María Pau, por favor. Lo he escuchado mil veces, pero ¿tú crees que yo me voy a parar ahí? O sea, me muero, me da un infarto. Oye, yo fui y hasta fui zombie. Ay, ¿de verdad? Sí, es de los trabajos más divertidos de mi vida. ¿Y si da miedo? Sí, si da miedo. Ay, qué bueno que lo fuiste. O sea, cuando yo, yo fui primero así normal para, pues ahora sí que participando como, como un visitante. Entonces me fui de visitante. Y meses, y semanas después, como unas dos semanas después salió de, ay, te busca zombie, ya sabrás. La gorda de actriz. Yo voy. Chingues tú, madre. Pues cuando me estaban dando el recorrido y se me ocurrió a mí preguntar, oye, ¿y todos estos muebles de hospital, pues de dónde los sacaron? Ay, los donaron hospitales. Ay, no, qué horror. Entonces, en ese momento yo dije, o sea, espérame. O sea, que la plancha que está en la que es la morgue, sí fue de una morgue real. Sí. No te pases, güey. Entonces yo creo que por eso también se sentía ese, esa vibra. Todas las camillas, la plancha de, todas las camillas que había en el lugar. La cama de hospital, la plancha que estaba, porque había una plancha de autopsia, porque había una parte del recorrido en la que estabas en, en. Ay, Karime, ¿cómo pudiste trabajar ahí? Sí, fue de lo más divertido de mi vida. O le gorda, te hace falta un poco de. Ve al médico. Sí te eché caso. Sí, entonces no te lo voy a negar, si cuando dijo eso dije, o sea, que aquí de verdad estuvo un muerto, un enfermo. La que más impacto me causó fue la plancha de la autopsia, porque dije, o sea, neta, aquí estuvo un cadáver. Varios. Sí, sí, pero ahí está, pues esperemos que la casa de los tubos nos regale más historias. Y si de verdad hay un montón de videos en YouTube, entonces sí los invito a que se metan y, y, y vean. Porque no sé si sepas que está muy de moda ahorita lo que es la exploración urbana. Son vatos, así como tú y como yo, que les encanta esos rollos, entonces ven como tipo una casa abandonada y es de déjame meto a grabar. Ah, sí. Y hay muchos videos de eso, o sea, porque realmente la casa nunca ha estado, nunca había estado protegida así como de, ah, pues no entren. O sea, quien quería se metía, sin problema. Y pues obviamente surgen cosas extrañas en el proceso. Claro, claro. Oye, que en esos casos, pues la mejor de las suertes es que te encuentres a un muerto, te encuentras a un vivo que te quiera matar y pues. Mejor, sí. Y luego, cuidado si eres de la comunidad LGBTI, porque acuérdate que el Monterrey pueden ya no atenderte. No, entonces sí, como le hacemos. Gracias. Politocracia, ya no vas a... Bendito Nuevo León. Bendito Nuevo León. Saludo a todos. Qué padre. Me da gusto que sigan viviendo en el siglo XVII. Muy bien. La siguiente historia que te voy a contar es acerca del muy famoso, bueno, ni tanto porque no tenían ni idea ustedes dos. El Palacio Negro de Lecumberri, ¿sabes dónde es? Pues lo sé porque me lo dijiste en Ciudad de México, ¿no? Ajá. ¿Y sabes qué es ahora y qué era antes? Me dijiste que era una cárcel, pero no tengo idea que sea. Yo supongo que es un museo. Ahora una parte es un museo y la otra parte es el Archivo General de la Nación. Ok. ¿Llegaste a ver alguna película de Pedro Infante? No sé. ¿Llegaste a... ¿No viste aquella película en donde hace Pepe el Toro? No. Ok. Para quien sí la haya visto, en esa película encierran a Pedro Infante en Lecumberri. Y era esta prisión. Y se llamaba, y la hacían llamar el Palacio Negro. Déjame te cuento que esta cárcel fue mandada a construir por Porfirio Díaz. Y se inauguró el 29 de septiembre de 1900. Originalmente la prisión se había construido para albergar a 800 prisioneros. Sin embargo, se llegaron a meter hasta 5 mil. O sea, imagínate cómo los tenían viviendo. Todos aplastados. Todos aplastados. Es correcto. Personajes tales como Juan Gabriel estuvo encerrado en Lecumberri. El periodo de la historia de Juan Gabriel en la que todos sabemos que estuvo en la cárcel fue en Lecumberri. Y grandes personajes de la política también estuvieron encerrados ahí. ¿En qué año dejó de ser una cárcel? Justamente a esto te voy. Dejó de ser prisión en el 76. Exactamente el 27 de agosto de 1976 se cerró como prisión. Pero durante todos estos años que fue prisión, obviamente se dice que muchos de los prisioneros claramente eran inocentes. Y eran prisioneros que subían, que sufrían, perdón, de golpizas, eran denigrados. Muchos vivieron, muchos murieron dentro de Lecumberri. Entonces, de hecho también si se meten a YouTube van a encontrar muchos videos en los cuales se habla de esta prisión. Porque pues ahora era como nuestra máxima seguridad. Y la más famosa no por sus... ¿Por qué la cerraron? No por sus buenas referencias, básicamente. Mira, nada más para platicarte así más o menos entre... Uno de los asesinos seriales más famosos era El Extrangulador de Tacuba, ya que fue un asesino serial como por aquello de los 70's. Él estuvo en Lecumberri. Juan Gabriel estuvo en Lecumberri. Líderes del movimiento estudiantil del 68 estuvieron en Lecumberri. El asesino de León Trotsky, Ramón Mercader, estuvo en Lecumberri. Entonces, sí hubo... Personajes famosos. Personajes famosos. Incluso en algunos documentos dice que hasta Pancho Villa llegó a estar encerrado en Lecumberri. Entonces, era... Ahora sí que era un lugar en el que había mucha tortura, en el que muchos murieron. Y en el que actualmente una parte del Palacio Negro todavía es museo. Y todavía alberga esta parte. Era como nuestro Alcatraz gorda. Ay, mira. Nuestro Alcatraz citadino. Bueno, entonces, sí se dice que muchos sufrieron una verdadera pesadilla en vida ahí. Muchos de sus familiares no los volvieron a ver. Y entonces, deja de ser prisión, como te decía, en el 76. Y pasa a ser Archivo General de la Nación a partir del 82. Es decir, hicieron ciertas remodelaciones para que tuviera función como Archivo General de la Nación. Como es el que lo tiene actualmente. Y existe una de las leyendas más famosas que actualmente todavía... Tengo que decir que personas que trabajan dentro del Archivo General de la Nación dicen haberlo vivido. La leyenda más famosa es una de... Se llama Don Jacinto. Dícese, solo dícese, que la primera vez que alguien lo vio fue cuando un empleado de limpieza del Archivo General de la Nación, ya estando este ahí medio solito, se encuentra con una persona totalmente demacrada y que portaba el uniforme de los presos de Lecumberri. Y cuando él se acerca, el prisionero o el pseudo prisionero, no sabemos, el prisionero fantasma, lo único que le dice es, otra vez no vino a verme mi Amelia. Y en lo que la persona de limpieza voltea hacia otro lado, este personaje ya no estaba. Y al revisar archivos, descubre que efectivamente este personaje había sido prisionero del Palacio Negro de Lecumberri. Entonces se dice que todavía gente que trabaja en el lugar ha llegado a ver a este personaje y no solo a él, sino que se llegan a escuchar muchos ruidos por la zona en la que está, en la zona de museos, de museo que es donde hacen, donde te muestran cómo estaban las, las, las celdas. Ajá, sí, las celdas que realmente, sí, o sea, literal, o sea, en una celdita, pues, bien cabía una persona, pero llegaban a meter hasta cinco personas en una sola celda. Entonces era una situación bastante desagradable, por decirlo de alguna forma. Y si ustedes están interesados en conocer el Palacio Negro de Lecumberri, aún existe, aún está abierto, una parte es un museo y la otra parte es el Archivo General de la Nación. Y pues igual, si tienen suerte, pues se encuentran a Don Jacinto. No, con mucha suerte, ojalá que sí. La gorda va así cruzando los dedos, sí, por favor, que se me aparezca Don Jacinto. Ahora sí que sí, si hablamos por, por otros lados, la construcción aún está espectacular. O sea, que hasta se me ocurrió este, igual íbamos a la cárcel de aquí, gorda, a ver qué, a ver qué, a ver qué, a ver qué vemos. A ver qué se nos aparece. A ver qué se nos aparece. Y ahí sí, mejor, mejor que se nos aparezca un muerto y un vivo. De hecho, pues ellos, aquí en Lecumberri usaban el famoso trajecito esto de cárcel de Arrayitas, blanco con negro, ese era el uniforme. Ese era el uniforme. Y esta película que yo les comentaba de Pepe el Toro, se grabó ese pedacito dentro de... De la cárcel. Dentro de la cárcel de Lecumberri. Era muy tétrica, ¿eh? O sea, igual, de igual forma los invito a que si entran a Google y lo buscan, están las fotos tanto un poquito más actuales como de cuando era prisión. Y realmente, pues no se ve nada, nada, nada agradable. Era enorme. De verdad, sí era muy, muy, muy grande. Pero imagínate estar encerrado. Estas son las... Hay fotos de las celdas. En esas celdas pequeñitas era donde metían incluso hasta cinco prisioneros. Entonces, actualmente está todavía una parte abierta para que ustedes vayan y funciona como museo. Entonces, tan solo imagínense que personajes como Juan Gabriel estuvieron pasando días ahí y los estudiantes del movimiento del 68 también estuvieron muchos ahí encerrados. ¿Qué le hicieron a los prisioneros que estaban encerrados o cumpliendo condena cuando decidieron cerrar la cárcel? A unos los liberaron. A unos los liberaron así como de, bueno, a ver. Pásale. Tú pásale. Y a otros los trasladaron a otras prisiones. Pero sí realmente era una población muy, 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 muy grande. Ya estaba descontrolada totalmente. Y deja de ser prisión para pasar a ser el bonito archivo en la nación. Es que de 800 personas a 5 mil. A 5 mil, o sea, imagínate. Cinco veces más de lo que se tenía planeado. Realmente estaba pensado pues para que cada prisionero tuviera su... Su celda. Su celda. Y pues al final terminaron metiendo hasta cinco prisioneros en una sola celda. Luisito Comunica tiene un muy buen video en el que fue a hacer un recorrido a... A Lecumberri. A Lecumberri y este... Y ahí está. Pero él no tuvo suerte y no se encontró a... A Jacinto. No se encontró a don Jacinto. Preguntando por su Amelia. ¿Mande? Ay, no empieces, Anilu. ¿Te controlas? ¿Te controlas? Porque me voy. Porque ahora una viene bien bonita en el cual les voy a platicar de la Pascualita. Ah, esa sí me va a gustar. No. Ah. La Pascualita. Les voy a contar cómo inicia la historia. Fue un 25 de marzo de 1930 cuando la Pascualita llega por primera vez al escaparate de la tienda de vestidos de novia La Popular en Chihuahua. Un maniquí que en cuanto estuvo ahí parado con su figura esbelta y su vestido de novia y con sus ojos todos vidriositos, su pelo tan real y el rubor en sus pálidas mejillas y la piel con arrugas en sus manos tan definidas sorprendía a todo el mundo que aquel que lo veía. Incluso hasta los propios empleados de la tienda les impresionó. Ahí es donde nace la leyenda de la Pascualita. Cuenta que doña Pascual la esparza en primera a sus papás por qué le pusieron Pascual. O sea, existiendo tanto... ¿Qué novela estaba de moda para que le pusieran Pascual? ¿Cuál habrá estado...? ¿Por qué eso de ponerle a tus hijos el nombre de una novela? No va. ¿No va? ¿Verdad, María Paula? No, para nada. ¡Saludos, mamá! ¡Lacos de amor! Gracias por mi bello nombre. No, la verdad es que me gusta mi nombre. No, y suena súper bien. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Que te lo dicen así, María Paula, y no te dicen nada más María o Paula. No, es que me molesta cuando me dicen Paula. No, María Paula es... Sí, es cool. Yo, muy bien, por ti. Muy bien, pues doña Pascual esparza, tenía una hermosa hija, así como que muy parecida a mí, pero yo soy más bonita. Ella se iba a casar con su gran amor. Igual, como en todas las leyendas, existen varias versiones. Unas dicen que la muchacha murió repentinamente sin saber por qué. Otra versión dice que le picó una viuda negra, una araña viuda negra, y muere. Ahora sí que la razón del por qué muere es lo que hay varias versiones. Pero doña Pascual esparza se queda tan afectada por la pérdida que ¿qué crees que hizo? Quiso preservar el cuerpo de su hija, lo mandó a momificar, y lo coloca en la vitrina de la tienda de su negocio, para que siempre pudiera estar vestida de la novia que pues no llegó a ser. O sea, no se casó nunca. No se casó. Actualmente, está muy padre esto que te voy a contar porque la leyenda se ha modificado un poquito. Hace unos meses, desde el año que yo te estoy contando hasta la fecha, la Pascualita está en el escaparate de la Popular en Chihuahua. De hecho, era un punto en el que la gente pasaba y le gustaba tomar videos, tomar fotos, porque muchos juraban que en las noches se podía mover. Incluso se dice que solamente empleados muy, muy específicos de la tienda eran los que tenían permiso de cambiar el vestido del maniquí. O sea, sí le cambiaron el vestido. Sí, sí se le cambió. Siempre, siempre obviamente vestido de novia. Pero, este, pero obviamente eran empleados muy, muy específicos. O sea, no cualquiera podía entrar y cambiarla. Y, este, por eso existía la leyenda en el que creían que era, que era un cadáver, momificado. Nuevamente, los invito a que busquen, si no conocen, la Pascualita en Google. Y las fotos están increíbles. ¿Y por qué les digo que se ha modificado un poquito la leyenda? Porque resulta ese ser que hace unos meses Ciudad de México la pide prestado al maniquí para, pide prestado el maniquí para un tipo de exposición. Para un tipo de exposición. Y dicen que cuando se lo llevan, dicen, que le dijeron préstamelo. Y te le voy a hacer una, así como que te le voy a dar una shineada y te la regreso. Pues bueno, se la llevaron por unos meses. Y cuando la regresaron, ¿qué crees, Gona? Que ya estaba bien bonita. No, pues que dicen que ya no es la misma. Y la gente incluso está pidiendo que regresen a la Pascualita. Ah. Y hay fotos. O sea, que les dieron otro maniquí. Ajá. Entonces, por una parte, reforzó la leyenda a que sí era un cadáver. Y quien lo iba a restaurar se dio cuenta. Y mandaron ahora sí un verdadero maniquí que no tiene nada que ver una con la otra. Que no tiene nada que ver con la otra. Y que perdió eso que tenía la Pascualita. Que eran esas, las marcas de sus manos, las líneas de sus manos. Creo que eso es lo más impresionante. Es lo más impresionante de todo. O sea, porque como sea la cara, puedes decir, pues bueno, hemos visto muchos de cera que son bastante impresionantes. Pero las uñas, las líneas de los dedos. Es que viendo la cara tiene algo tenebroso, la verdad. De hecho, hay videos en los que juran que está moviendo los ojos. O que la han visto cambiar de posición. Es que tiene la mirada muy, o sea, no de un maniquí normal. La tiene penetrante. Porque un maniquí la tiene como perdida. Sí, no, o sea, esos ojos me espantan, pero no mucho. Pero lo más impactante para mí son sus manos. Y creo que el otro maniquí que me enseñaste, que restauraron, ya se ve de plástico. Ahora sí que el nuevo que mandaron. Ahora sí que se ve como una cosa, o sea, como tú dices, sin vida, perdido. Y fíjate que ahora sí lo que, a contrario a lo que muchos creían, la gente de Chihuahua quieren que le regresen a su original. Ay, no, qué horror. Incluso salieron notas en el periódico en Chihuahua que decían, regresen a Pascualita. ¿Y qué, y cómo respondió Ciudad de México a esta situación? Pues, realmente, o sea, realmente ellos es de, yo te la devolví, o sea, yo nada más te la, te hice. Yo sí te la devolví. Yo sí te la devolví. O sea, nada más me te di una, una shineada. Y eso fue todo. Incluso el dueño de la tienda dice, es el mismo. Pero la gente obviamente al verlo, pues ya, esa sí se murió. Ay, que Dios la tenga en su santa gloria. Que Dios la tenga en donde no se venga. Entonces, este, incluso, porque aparte sí era un punto turístico de Chihuahua. O sea, si alguien pasaba por la tienda y era de, ay, no, la Pascualita era tomarle, hay gente que se quedaba incluso en sus carros esperando a que cayera la noche y a que cerrara la tienda. Para poder ver si captaba algún movimiento de la Pascualita. ¿Y alguien alguna vez lo hizo? Sí, claro. Hay muchos videos en YouTube en el que, en el que se ven, si tú quieres milimétricos, pero se ven movimientos de la mano. Y hay uno en la que, y hay unos en los que clarísimo se ve como si mueve los, como si moviera los ojos. Entonces, si tú quieres, llámalo psicosis colectiva o lo que quieras, pero de que, de que el maniquí estaba raro. Era raro. ¿Y hace cuánto que cambiaron al nuevo? Que tendrá como unos, yo creo que lo leí que apenas, tendrá como unos dos meses. Tiene unos, tiene unos pocos meses. Ah, o sea, nada. Sí, o sea, lo de, lo que les dieron el nuevo tiene meses, tiene meses. O sea, literal casi que acaba de pasar. O sea, esta historia también continuará. Igual que la de la casa de los tubos. Sí, o sea, incluso si tú ves la foto de la, de la que dicen que sí es la, la Pascualita, sí le da un aire. O sea, de la original, de la, de la que era en, 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 en vida. O sea, sí le da un, un, un aire. O sea, porque unos. Es que ves esos ojos. Sí, porque otros dicen que realmente sí, que sí fue parte de, que la dueña mandó a hacer el maniquí parecido a su hija. Y hay otros que dicen, no, es que era su hija. Y si mandó a hacer el maniquí, pues que nos digan en dónde, porque. Yo creo que. Sí, está cañón. Como lo veo, se me haría muy extraño que la verdad fuera un cuerpo momificado, porque se ve muy bien conservado. Se ve muy bien el maniquí, pero no se ve de plástico. O sea, eso es lo más extraño de todo. Eso es real, o sea, no se ve de, no se ve de plástico. Y es más ni de porcelana, porque la porcelana se ve diferente. No, y los ojos. Los ojos, al igual que sus manos, son muy impactantes. Y ahorita, a cómo quedó. Ah, de cuenta que se fue con el doctor del billar, se puso chingos de botox. Sí, totalmente. Es que antes se ve... Ay, no sé. Es que es muy curioso, y a lo mejor no nos van a creer, pero si lo googlean, la que tú ves que era anteriormente, no sientes que en cualquier momento va a voltear y te va a ver. Sí, por eso me estoy escondiendo de la computadora un poquito. Tienes esa sensación de que en cualquier momento va a moverse, y el otro tiene... La otra se ve como una Barbie. Es un muñeco. Es una Barbie. Y ya. O sea, entonces, pues realmente ahí es otra leyenda que podría ser que siga. Uno nunca sabe. Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Pero sí, los chihuahuenses piden que regresen a su pascualita. Están locos. O sea, si es de hasta devuélvanla. Bueno, no sé cómo. ¿Cómo lo han en Chihuahua? No tengo ni idea. ¿En Chihuahua? ¿En Chihuahua? No sé si quieren que lo devuelvan. Pero sí, los chihuahuenses están pidiendo que por favor devuelvan a la pascualita original. Ahora imagínate, vámonos a una hipótesis que de verdad haya sido un cuerpo momificado y que al güey al que... Ten, restáurame este. Y que la haya mandado y haya dicho... No, es que espérame. Y para arriba. O sea, no. Se cagó y para arriba. O sea, imagínate que de verdad sea esta leyenda cierta que sí haya sido un cuerpo momificado por tantos años y digas... Ay, güey. A la hora que lo están ahí restaurando y... Ay, qué susto. O sea, de haber sacado el pobre vato. O sea, imagínate que de verdad... Que eso sea real. Dices... Ay, qué padre, gordo. Qué padre. Este... Sí. Pásame otro. Oye, eso merece que yo te diga un... Posoye. Posoye. Entonces, este... Pues ahí está y puede ser que... Que siga. Y bueno, te tengo la última de hoy. A ver, échamela. La hiena de Querétaro. ¿Esa me va a dar miedo? Más que miedo, yo creo que... Impresión. Porque sí es bastante... Impresionante la... La historia. La hiena de Querétaro, originalmente, su nombre es Claudia Mijangos. ¿Quién es? Y digo es, porque sigue... Viva. Sigue viva, claro. Claudia Mijangos. Era una... Una mujer. Originaria de Mazatlán. Ay, que espero que estén todos bien en Mazatlán ahorita. Ella era una ama de casa. Se casa con Alfredo Castañón. Así se llamaba su esposo. Del cual después se divorcia. Curiosamente, ella venía de una familia de clase media. De hecho, fue reina de belleza en Mazatlán. En Mazatlán, por ahí en la década de los 70s, 80s, más o menos, cuando tenía toda su... Su juventud. Se casa con Alfredo Castañón. Y tienen tres hijos. Claudia María, Belén y Alfredo Antonio. Tiene tres hijos con este primer y único matrimonio. Bueno, ellos empiezan a tener problemas y se divorcian. Cuando se divorcian, ella empieza a presentar algunos síntomas de inestabilidad emocional. Tenía crisis nerviosas. Se peleaba mucho ya con su ex... Con su exesposo. A pesar de ir a terapia y todo este rollo, pues simplemente no... Pues no, 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 no charcho. Y pues se separan. Lo curiosamente, esto después de haber sido un matrimonio muy, muy bien formado. Al parecer, todo empieza a derrumbarse porque él le fue infiel. Y ahí empiezan los conflictos. Entonces, pues bueno, para no irnos más lejos de la historia, ella parecía ser una mujer totalmente desensata. Muy religiosa. Era muy, muy religiosa. Muy creyente de Dios. Y basta. Yo creo que hasta daba catecismo y todo, la verdad. Era muy bien este... Y era muy respetada por la sociedad en Querétaro. Se divorcia. Y de repente, a sus 33 años, empezó a experimentar ataques. Entonces, incluso hasta como psicóticos, de nervios, en las cuales ella empezó a alucinar con demonios y ángeles. Ella decía que escuchaba y veía ángeles y demonios. Un día, una hora sí que una noche, una de sus mejores amigas recibe una llamada por parte de Claudia y le pide que vaya a la casa porque... Pero para esto, imagínate que te hablo a una amiga como aquello de las 3 de la mañana y te dice... Oye, es que ¿sabes qué, gorda? No podrías darte aquí un volteo nunca por mi casa porque fíjate que me están hablando los demonios. O sea, tú le dices, ¡ay, gorda, duérmete! O sea... No, yo le digo, no me vuelvas a marcar para eso. O sea, literal le dice, mira, tú estate tranquila, relájate, mañana te veo. Pues bueno, pues el mañana te veo, cuando ella llega, lo que encuentra es una escena en una cama con Claudia Mijangos abrazando a sus 3 hijos llenos de sangre. ¡Hija de la... Los asesinó durante la noche en un... en una crisis psicótica. O al menos eso es lo que después argumentan los abogados. A ver, pero tú dices que ella sigue viva. Sí, porque obviamente la encerraron y de hecho salió hace unos meses. ¡Ay, cabrón! El 23 de abril de 1989, el esposo de Claudia recoge a sus hijos de la escuela y los lleva a la casa de su mamá. Allí ellos discuten. Ahora sí que después de la discusión, él se va muy molesto. Ella se queda con los niños y todo eso. Bueno, cuando lo sube a dormir. Y unas horas más tarde, ya durante la madrugada, ya que sería el 24 de abril de 1989, para ser exactos, alrededor de las 3 o 4 de la mañana, Claudia Mijangos dice que había fuertes voces en su cabeza, en las que... Esas voces les dijeron que Mazatán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Ella, desesperada, llama a su amiga, de nombre Verónica Vázquez. ¡Verónica Vázquez, tú pudiste haber editado esto! Pero bueno, un saludo. Oye, o pudiste haber muerto también. Bueno, bueno. Así que qué bueno que no fuiste. Así que qué bueno que no fuiste. Pero vivirás con eso. Como les decía, ella promete regresar en la mañana, después de la llamada, Claudia se levanta, se viste, va a la cocina, toma tres cuchillos, y mientras sus hijos dormían tranquilamente, comenzó a matarlos. Primero, Claudia, fíjate, pero no creas que los mató a ese tipo como Amity Bill, que están dormidos, bueno, despierta a su hijo de 6 años, fue al primero que asesina, lo despierta y lo mata, lo acuchilla. Esto es... Ella lo empieza a acuchillar y según lo que investigué, sin que todavía estuviera totalmente muerto, ella le cercena totalmente un brazo. Le corta la mano izquierda por completo. El niño todavía no moría, entonces el grito despierta a su hermana, a su hermana mayor, a Claudia, quien tenía 11 años. Cuando llega, le pide a su mamá que se detenga. Y ahí es donde Claudia cambia, deja, ahora sí que cambia de cuchillo, corre por la hija mayor y la apuñala seis veces. Todavía herida, sin morir la niña, intenta salir de la habitación, en la que le seguía pidiendo a su mamá que, piedad, pues que no la matara. Los gritos empiezan a despertar a los vecinos y Claudia toma el tercer cuchillo y apuñala directamente a la más chica, Ana Belén, en el corazón. ¿Cuántos años tenía? Este, la más chica tenía nueve. ¿Quién, Claudia? No, la más chica. La más chica tenía nueve años. Ah, entonces yo creo que el otro era el más chico, ¿no? Porque dijiste que tenía seis. Sí, era ella y luego, la más grande era de 11 años, luego seguía ella de nueve y el más chiquito era de seis años, que era el niño. Entonces, este, obviamente, cuando mata, cuando acuchilla, recordemos que la otra niña todavía había intentado escapar, pero por la pérdida que ya tenía de sangre, la encuentra desmayada en las, en el pasillo del corredor de escalera abajo, la vuelve a apuñalar, la mata y cuando ya estaban los tres muertos, los arrastra a los tres y los lleva hasta su cama. O sea, la cama de Claudia y se acuesta con ellos, que es la escena que llega y ve la amiga. O sea, bueno, que la amiga cuando llega, o sea, la amiga cuando llega, este, que pues ve un sangrerío por todos lados y, y este, y ella cree que alguien se había metido a atacarlos. Entonces, cuando sube y la ve a ella totalmente cubierta de sangre, dice, no manches, ¿qué les hicieron? Y es cuando ve que ella está, que, que ella está bien. Hay, hay unos archivos en el que leí que al parecer ella sí intentó, este, matarse, como suicidarse, pero no, obviamente no, no lo logra. Y este, y pues es, obviamente es capturada. Se argumentó que ella tenía problemas, eh, ahora sí que, este, tenía estos problemas psicóticos, pero eso no la eximió de que estuviera, o sea, pero está comprobado que ella le hizo eso a sus hijos. Ella, 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 ella los mató. Se fue, fue sentenciada a 30 años de prisión y salió en este año. Ay, qué padre. Salió ya de, salió, este, de 60 y tantos años ya de la cárcel. Su familia fue por ella y al parecer la volvieron a internar en un hospital psiquiátrico, o al menos lo último que salió en las noticias de cuando Claudia Mijangos sale de depresión, es que su familia la va, la recoge y la vuelve a internar en un centro, en una clínica psiquiátrica. Y, pues, obviamente, pues como fue una casa que hubo asesinatos y todo el rollo, pues, sí, para su buena suerte, para quien tenga la duda, la casa sigue en pie. Cubierta por una barda por, por fuera, pero eso no exime que la gente ya se haya brincado. Ah, sí han entrado. Igual hay muchos videos en YouTube donde, eso sí se los tengo que decir, eso sí son, creo que de las que les conté, oye, esta es la que de verdad sí es muy tenebrosa cuando, si te metes a ver videos, porque sí se ven y se escuchan cosas. O sea, en el video normal, o sea, hay un video, creo que te lo enseñé, ¿no, Anilu? En el que se escucha como la mente de un niño, está claro, o sea, está claramente que, ni siquiera el que lo está grabando lo detecta, hasta que la misma gente le comentó, oye, se oye un grito, oye, no sé qué, y se ve como mueven una lata, o sea, literal de ir pasando así una lata, pues, vuela. Esas y los videos, si, si quieren dormir en paz, sí los invito a que no los vean. Perfecto, gracias. A que no los vean. Lo que sí pueden encontrar en Google son todavía fotografías de las escenas del, del crimen. O sea, pero de ella abrazando a sus hijos. No, de la sangre. ¿La estás viendo ahí? Sí, hay algunas aquí, justamente. Híjole, ¿me paro o no me paro? O sea, mira, en donde yo estoy viendo aquí, se ve el vestido que ella traía puesto, la cama de uno de los niños y los cuchillos que usó para... Es que está muy sangriento. Para matarlo, sí, o sea, fue muy sangriento y fue, y fue, este, llamada la hiena de, de Querétaro. Se ve súper loca la mujer. Sí, o sea, sí, sí estaba bastante trastornada. Bastante trastornada. Estas van a poder ver fotos de las camas de las niñas totalmente ensangrentadas. ¿Y qué dice el papá? Fíjate que no, eso sí no, no se sabe el, el, este, literal después de eso se fue de, de Querétaro. Híjole. Pues, simplemente, incluso hace unos días, salió que supuestamente familia de Claudia Mijangos quería, quería recuperar la casa. ¿Pero pa' qué? Igual, les repito, si buscan en Google, de hecho la casa está bardeada por enfrente. O sea, está la casa sola. Yo me pregunto, espérame, los vecinos. Ajá, no, te vas. Mira, ven, si quieres ver la foto, o sea, las casas están pegadas, no es como la, la otra que está como que solita y, tiene casas, es esta, tiene una barda por enfrente para que supuestamente la gente. No se brinque. No se brinque. ¿Qué te puedo yo decir? Es decir, es, incluso hay fotos de videos en donde se alcanza a ver niños. Ah, ya vi, ah, ya vi, con permiso. Entonces, pues igual que las otras, es una leyenda que no sabemos si pues va a seguir o no va a seguir porque la casa sigue ahí y aún hay gente que se mete. Incluso hay un video, ese sí, está interesante porque en ese video, aparte de los que están grabando, va uno de los, este, criminólogos o parte de los de la procuraduría que estuvieron en aquel tiempo en la investigación. Entonces, él les va explicando exactamente, mira, aquí estaba el cuerpo, aquí estaba bla, 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 de aquí agarro los cuchillos. Y él, y él de hecho va con una, como con una medio que están grabando y les dice que no se pasen a cierta parte de la casa porque ahí están los niños. Y dice, ahí está el espíritu de los niños y no los, no los molesten y no se pasan y siguen. Y después, y exactamente después de esa parte es cuando qué pasa con la lata, vuela. Y sí, y se ve un niño claramente en las escaleras. O sea, creo que de todas las que te puedo platicar, de todas las que te platico hoy, esta es que las, es de las que los, el video, los videos sí te ponen nervioso. Yo ya estoy nerviosa. O sea, los videos sí te ponen nervioso porque la historia es muy tétrica, los niños murieron muy terriblemente. O sea, si no, si, si te pones a, a, incluso hay fotos de, de la escalera por donde la niña trató de, de arrastrarse y al final termina desmayada. Pero había sangre en la escalera, había sangre en el pasillo, había sangre en las camas. Fue algo muy sangriento y muy, o sea, tan solo imagínate la sangre cuando le cortó la mano a su hijo. Y qué tal mal tendría que haber estado ella de la cabeza para, para hacer eso. Pero pues bueno, la, la hiena de Querétaro ya está actualmente libre. Finalmente, después de cumplir su condena de 30 años, que me parece muy poco, se le disminuyó debido a que sí se comprobó que tenía ciertos brotes psicóticos. Entonces, este, por eso no se le dio más tiempo que, que por ejemplo, vean, el, el asesino de Cumbres llegó a Santoya y le dieron 40 años. Y este, injustamente, desde mi punto de vista, pero ese es tema para otro podcast. Este, pero ahí está. Ahora sí que la leyenda de la hiena de Querétaro es más, más que leyenda, pues es una historia bastante tétrica. Y la, y yo creo que la leyenda es más dentro de, de su casa. Sí, más bien del después de lo que pasó. Del después de lo que pasó. Y, 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 y recordemos que los especialistas dicen que a veces cuando los, cuando las, los niños o las personas mueren de una manera tan repentina y tan brutal, a veces pues no saben que han muerto. Y por eso andan, andan por ahí. Así que esas fueron las leyendas, entre comillas, más famosas que ni María Pau ni Anilu conocían. Pero ahora conocemos, ¿no? Sí, pero ahora conocen y que les viene a contar el día de hoy. Y, y dejé, y dejé al último esta porque sabía que iba a ser la más. Sí, así me vas a mandar a mi casa. Ahorita, ahorita te hago cierre, no te preocupes. Ahorita te hacemos reír y, 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 y se te olvida. ¿Cuál te gustó más? Ninguna, porque no me dan miedo. Pues de gustarme o de, de parecerme interesante, yo creo que la de la Pascualita. Porque, porque está muy impactante, que no, no se ve que sea momificado, pero se ve que no es plástico. O sea, eso es lo que más me, me impacta. Sí, como que si tratas de buscar un material no lo encuentras. No. Después de que está hecha. Y, y, y claro que hay esculturas de lo que tú quieras que se ven así de bien hechas las manos. Pero es que eso, o sea, no te creo que ese maniquí esté tan bien hecho para ser un maniquí de una tienda, de un aparadero de Chihuahua. Claro. Digo, porque sabemos que hay, este, hay figuras hechas con una gran, este, figuras de mármol hechas con, con tal grado de, de perfección que se ven hasta pliegues de ropa y. Claro. Y pliegues de manos, pero. Pero pues están en un museo aparte. O sea, hasta imagínate cuánto costaría. Ajá. Pues vamos a Chihuahua, gorda. No, ya dijeron que no, me batearon. Y con justa razón. No, gracias. Pues ahí están las, las historias que les traje el día, el día de hoy. Sugieran temas de los cuales podamos hablar más adelante. Les estoy preparando uno muy divertido de los, bueno, no divertido, o sea, no es divertido porque es triste. Pero este, cinco asesinos cereales más locos. Karime, me estás poniendo azúcar. No te, sabes que después te invito para otro porque también tengo, estoy preparando unos temas específicamente como de psicología, situaciones de conducta y personalidad. ¿Qué tal? Híjole, eso me interesaría mucho. Sobre todo ahora que me has dado tantas lecciones, ¿cómo se dice? Tantas consultas gratis. ¿Cómo triunfar en el amor? ¿Cómo triunfar en el amor? ¿Cómo triunfar en la gracia? Por Karime. Llame al 477. No, ahí es cuando, cuando platico con gente con María Pau y saco mi lado profesional es cuando se dan cuenta que sí estudié. No, no, claro. O sea, neta, sí estudié. Es que cuando digo, ¿qué eres psicóloga? Le hacen, ¿eres psicóloga? Y yo, sí. No, pero ahora que me, que me estuviste aconsejando. Que te, que te coaché. Que te coaché. Que me coachaste. Y ya después me dijiste, pues estudié psicología. Dije, ah, pues con justa razón. Me sentí tan bien identificada y acompañada. Pues eso me da gusto ahora. María Pau, muchísimas gracias por haber venido y dejarte a poner nerviosa por mí. Gracias, Karime, cuando quieras. Ahorita me vas a tener que apapachar. Para que se le baje el... No, no, pero... ¡Ay, ya cállate! No, espérense. No es, no es payasada, pero aquí María Pau y Anilu no me van a dejar mentir. Sí se tensó el ambiente con la última historia. No, claro. O sea, totalmente. Te estoy sudando por donde le busques. Y Anilu no deja de decir tonterías. No le hagas caso. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, María Pau, por acompañarme en específico. Gracias a ti, Karime, por invitarme. Muchísimas gracias a todos los que escuchen y descarguen el podcast. Recuerden que también ya estamos en iTunes y en próximos días ya aparecemos en Spotify, ¿verdad? Ya nada más estamos resolviendo ahí unas cosas, este... Más que nada como cibernéticas, ¿eh? Fuera de nuestras manos, sino que en manos de nuestro ingeniero. Ah, en manos de nuestro señor Jesucristo. También, pero en iVoox, en YouTube y en iTunes ya están ahí todos nuestros podcasts. No solo los míos, sino los de todos los programas de DexSense. Los vamos a estar ya subiendo porque en iTunes, pues somos nuevos, ¿verdad? Somos nuevos, entonces apenas... Ah, ya, o sea, Anilu ya me dijo cállate los cico. Ya están todos. Ahí los van a poder ver y, bueno, escuchar básicamente. Muchísimas gracias, pues yo los escucho. Ustedes me escuchan a mí y si quieren que yo los escuche, pues qué miedo que yo los escuchara aquí porque estoy grabando. Pero ustedes me escuchan a mí la próxima semana, ya saben, todos los jueves podcast y yo los invito y les digo chateamos. Gracias.